¡Oh! Refrescos, pan, jugo y pasteles también La tienda tiene todos los que necesitas Ven a comprar y apoyarme El ladrón viene sin dinero y roba todo Aún arrastra la máquina del cerdo Ayúdame a recuperarla Spider-Man, Spider-Man, estoy aquí a ayudarte Spider-Man con sus manos ataca El ladrón con telaraña El ladrón está atrapado La máquina está aquí Cerdo le da un refresco porque Spider-Man le ayuda ¡Gracias! Spider-Man va de excursión Pero se atasca en la montaña ¿Cómo bajar? Es tan alta ¿Alguien me puede ayudar? Saca su celular Y hace una llamada Batman, ayúdame Pensando a mí Estoy atascada en la montaña Batman vuela a la montaña Y busca a la hermana Ay no, solo hay hojas aquí Aquí está la camisa atorada Aquí está, aquí está Batman no ha visto a hermana Vuela a llevarla a la casa Está emocionada y agradecida El coche de mami se para en medio de la calle Nerviosamente llama al erejol Corre hacia mami Repara, empuja el coche para ir en la calle También lleva la bolsa de comida de mami Gracias mi héroe Hulk Ayuda, ayuda, ¿qué debo hacer? Perdí a mi mami en la calle El policía viene y me calma Te ayudaré a encontrar a mami Mira bebé, esa es tu mamá Mírala bien para encontrarla No es ninguna de esas dos Oh sí, sí, ella es mi mami En la calle me han robado el bolso Hay un ladrón, ¿puedes ayudarme? Bebé, ¿qué pasa? ¿por qué lloras? Mi bolso quiero recuperar Ahora el ladrón está de vuelta ¿Cómo te atreves a robar esta calle? No dejaré que te roben así De tu beso gracias por policía Gracias Oh mi papá, estoy tan temeroso Hay muchos fantasmas, ¿o no? Mi papá es mi superhombre Vendrá que me ayudará Ayudar a los dos fantasmas ahora Oh mi superpapá Viene a salvarme Mi papá, aguanta a todos los fantasmas Los fantasmas de Tierra de Tierra de Tierra Y son derrotados por el poder de papá Papá es mi superhombre Oh mi papá Mi oscuro tiene los frenos rotos ¿Cómo puedo determinar? Tú eres mi superhombre Ven aquí a salvarme Voy a caer en nuestro agujero Oh mi superpapá Ven aquí a salvarme Papá, te tiene a escudir Ahora estoy a salvinar Pero en nuestro agujero Papá es mi superhombre Oh mi papá Está lloviendo fuertemente Tengo miedo que no renda un pacor ¿Qué debo hacer? Para ir a casa ahora Mi superhombre Ven aquí a salvarme Oh mi superpapá Oh mi superpapá Ven aquí a mí Que te acoglie Con las cortas de Tierra Papá me cari en brazos Y dentro de la tormenta Que se acerque me colocas Sabernos acolir Mi mamá es superheroína Es lista y valiente Cuando necesito algo Ella siempre me ayuda Me ayuda para todo Me ayuda para todo Mi cometa se alrededor No lo puedo bajar Llamo a mi mamá Hey mami ven aquí Ven tráeme mi cometa Ven tráeme mi cometa A mi mamá le gusta cocinar Hace cosas muy buenas Pollo, frito, pizza y pasta Mamá cocina muy bien Se ve muy delicioso Mamá cocina muy bien Mi mamá tiene un bello rostro Y un muy buen corazón Mi mamá es muy gentil Me enseña a dibujar Y andar en bicicleta Y andar en patineta Voy andando por el parque Y me encuentro a un ladrón Me asusto y grito fuerte Mamá ven ayudarme Mamá persigue al ladrón Mami viene enseguida Mi mami es muy fuerte Ella atrapa al feo ladrón El ladrón no puede escapar El ladrón no puede escapar Ya se llevan al ladrón Cuando a mí me da hambre Mi mami me cocina La comida más deliciosa Su pastel y sus juguitos Todos son muy deliciosos Todo, todo me lo como Cuando me da mucho miedo Ella viene a calmarme Me abraza y se ríe Me cuenta cuentos de hadas Su corazón es el más bueno Pecho es mi super heroína Mi papá es un superman Mi papá es un hermano Mi papá siempre me ayuda Siempre que estoy con problemas Ay, no se siente mal Pero yo lo voy a cuidar Estas pastillas son para ti Procesarás mejor Los germeles me han hecho mal Pero yo lo protegeré Soy un superhombre Y así no habrá quien se meter Él es mi papá, oh sí Mi papá es un superman Él es tan valiente y tan fuerte Que los vamos a creer aquí Mi papá es un superman Mi papá es un superman Mi papá es un abuelo Mi papá siempre me ayuda Siempre que estoy en problemas Ay, no me duelen las piernas Cuidaré muy bien Cuidaré muy bien de ti Estas pastillas son para ti Pronto estarás mejor Oh, ya me siento mejor Muchas gracias Los germeles me han hecho mal Pero yo lo protegeré Soy un superhombre Los germeles me han hecho mal Si, mi papá es un enferman Él es tan valiente y tan fuerte Que los vamos a combatir Si, mi papá es un enferman Andando su bati-moto Usando su desplaz Vino a mi ventana Me pidió mi ayuda Busca a Superman Dije, no lo sé, ven aquí, busquemos Y fuimos a la noche Andando su bati-moto Viajamos mucho, mucho Salir por su bati-cueva Ahí vimos al guasón Quien atrapó a Superman Seguimos al guasón Salimos a Superman Tan rápido como la luz Escuchamos las ruedas Trabajando juntos Salimos al guasón Salimos a su río Superman La luz de Batman En el cielo El guasón no se escapó Lo encontraré pronto Pero el guasón no era fácil El guasón no era fácil de manejar Tenía muchas cartas Y zumbadores de mano Sus flores de soyapa Eran aterradoras Luchamos contra él Luchamos contra él Con valentía Debemos llevar a Superman Tan rápido como la luz Escuchamos las ruedas Trabajando juntos Salimos hasta el medio Fui al Superman La luz de Batman En el cielo El guasón no nos pudo besar Pudimos derrotarlo El guasón encontró cada manera De resistirse a luchar Él tenía muchas cartas Y zumbadores de mano Sus flores de soyapa Eran aterradoras Finalmente lo derrotamos Y salvamos a Superman En una cabaña En el bosque El niño se paraba Junto a la ventana Vio un conejo saltando Llamando a su puerta Ayúdame, ayúdame Antes de que el lobo Me atrape Con el cito ven a mí Felices seremos En una cabaña En una cabaña En el bosque El niño se paraba Junto a la ventana Vio un conejo Saltando Llamando a su puerta Llamando a su puerta Ayúdame, ayúdame Antes de que el lobo Me atrape Conejito ven a mí Felices seremos En una cabaña En una cabaña En el bosque El niño se paraba Junto a la ventana Vio un conejo Saltando Llamando a su puerta Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Antes de que el lobo Me atrape Conejito ven a mí Felices seremos A bebé no le gusta Comer verduras Oh no, no Oh no, no A bebé le gusta Comer pasteles No verduras No verduras Mami está triste Él es quisquilloso Mami dice Come tus verduras De lo contrario Vas a enfermarte Tengo miedo Tengo miedo Bebé no come Mami está triste Papi toma acción Y actúa muy bien Interpreta al lobo Susu lo derrota El lobo tiene miedo El lobo llora Bebé se divierte Y se ríe Oh tan feliz El lobo fue vencido Mami alimenta El bebé con las verduras Delicioso Delicioso Bebé asiente Y come espárragos Delicioso Delicioso Le gustan los guisantes Comió sus verduras Son sanas las verduras La familia se ríe Había diez en la cama Y el pequeño Dijo De la vuelta De la vuelta Entonces todos rodaron Y uno se cayó Nueve Había nueve en la cama Y el pequeño Dijo De la vuelta De la vuelta Entonces todos rodaron Y uno se cayó Ocho ¡Siete! ¡Siete! Había siete en la cama Y el pequeño Dijo De la vuelta De la vuelta Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Seis! ¡Siete! 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 Había seis en la cama Y el pequeño Dijo De la vuelta De la vuelta Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Había cinco en la cama Y el pequeño Dijo De la vuelta De la vuelta Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Siete! 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 Había cuatro en la cama Y el pequeño Dijo De la vuelta De la vuelta Así que todos rodaron Y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama Y el pequeño Dijo De la vuelta De la vuelta De la vuelta ¡Ven la vuelta! Entonces todos rodaron y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Buenas noches! Bebé, juguemos juntos, bebé Juguemos juntos, bebé Juguemos juntos a las escondidas Mami se esconde en la cocina El bebé no la puede encontrar Bebé corre en la cocina Salta en la cocina Salta, salta bebé Salta en la cocina Papá se esconde atrás las cortinas El bebé no la puede encontrar Papá se esconde atrás las cortinas El bebé no la encuentra Salta, salta bebé Salta en las cortinas El bebé se esconde en el armario El bebé busca pero no ve El bebé se ríe en el armario Salta en el armario Bebé, juguemos juntos, bebé Juguemos juntos, bebé Juguemos juntos a las escondidas El bebé se esconde en una canasta El bebé mira pero no ve El bebé se asoma y se ríe Salta en la canasta Salta, salta bebé Sálta en la canasta El bebé encuentra a mamá El bebé encuentra a mamá Te he encontrado mi amor El bebé ya me encontró Mami, el bebé te encontró Se ríe y se abraza Papá aparece atrás las cortinas Papá aparece atrás las cortinas Papá está atrás las cortinas Se le abraza su pierna Bebé, juguemos juntos, bebé Juguemos juntos, bebé Juguemos juntos a las escondidas Bebé ve su hermana en el armario Bebé ve su hermana en el armario Bebé está expuesto, bebé Oh, bebé te he encontrado Bebé, te encontré Bebé ha sido encontrado ¿Por qué no has encontrado a bebé? ¿Por qué no has encontrado a bebé? Bebé se rasca la cabeza Bebé aún no aparece Bebé, ¿dónde estás? Bebé aún no lo ha visto Ahí está la cabeza, bebé Bebé se ha encontrado por bebé Oh, bebé te veo ahora en una canasta La escalera mecánica en el centro comercial Muchos correos subiendo y bajando Es muy largo y se mueve muy rápido Debes permanecer detrás de la línea Toma mi mano, párate bien No debes correr, es peligroso La escalera mecánica está muy ocupada La escalera mecánica está muy ocupada Te lleva aquí y lleva a todo el mundo Todos pueden subir y bajar fácilmente Debes permanecer detrás de la línea Toma mi mano, párate bien No debes correr, es peligroso No debes correr, es peligroso La escalera mecánica en el centro comercial Muchos colores subiendo y bajando Es muy largo y se mueve muy rápido Debes permanecer detrás de la línea Toma mi mano, párate bien No debes correr, es peligroso La escalera mecánica está muy ocupada Te lleva aquí y lleva a todo el mundo Todos pueden subir y bajar fácilmente Debes permanecer detrás de la línea Toma mi mano, párate bien No debes correr, es peligroso La escalera mecánica en el centro comercial Muchos colores subiendo y bajando Es muy largo y se mueve muy rápido Debes permanecer detrás de la línea Toma mi mano, párate bien No debes correr, es peligroso ¡Oh! I am sorry El puente de Londres está cayendo Está cayendo, está cayendo El puente de Londres está cayendo Mis niños traviesos Construyámoslo colegos Colegos, colegos Construyámoslo colegos Mis niños traviesos Los legos se van a romper Se romperán, se romperán Los legos se van a romper El puente está cayendo Construyámoslo con cubos Con cubos, con cubos Construyámoslo con cubos Mis niños traviesos Los cubos Rubik no quedan bien No quedan bien, no quedan bien Los cubos Rubik pesan mucho Mis niños traviesos Construyámoslo con reglas Con reglas, con reglas Construyámoslo con reglas Mis niños traviesos Pero las reglas son muy suaves Oh no no, oh no no Las reglas se han doblado El puente está cayendo Construyámoslo con libros Los libros de papá Construyámoslo con libros Mis niños traviesos Los libros son duros y fuertes Duros y fuertes Duros y fuertes Ahora el auto puede cruzar El puente no se cae El puente de Londres es fuerte Muy fuerte, muy fuerte Bebé y hermana están felices Mis niños traviesos Hoy hace calor Bebé quiere salir Mamá seca la ropa Papá y bebé se ejercitan Las manos bien arriba Sacude las rodillas Respire más profundo Y saludable seremos Hoy hace calor Bebé quiere un helado Aunque solo sale El bebé quiere comer Abre la nevera Y toma mucho helado Fresas, vainilla Oh no, se los ha comido todos Hoy hace calor Bebé tiene sed Abre la nevera Y toma unos refrescos Toma latas de agua fría Y latas de hielo Maracucha Agua fría Bebé los bebe todos Entonces se ves enferma Por las bebidas frías Le duele la garganta Oh, mami se preocupa Está cansado Y tose Él no quiere comer Él solo quiere toser Toser Y está Muy cansado Mami va a comer Al doctor Le duele la garganta El doctor dice Abre la boca Y echa un vistazo Aún estás muy hinchado Pastillas debes tomar Y no bebas agua fría Fría Después de estar al sol Fin No 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 Hehehehe.